De Cieza al mundo entero, estos melocotones reconocidos con la indicación geográfica protegida... ...están listos para ser etiquetados y exportados con un sello de calidad diferenciado. Se va a hacer una serie de iniciativas en Cieza para dar a conocer el producto del melocotón... ...entre los que va a figurar una experiencia con Murcia Explorer... ...en la que se va a hacer visitas a diferentes puntos de Cieza, puntos emblemáticos de Cieza... ...y la cata y poder recolectar algún tipo de melocotón y comerlo en el huerto de los propios productores. Las variedades Baby Gold 6 y Romea son las que llevan este distintivo... ...repartidas por Avarán, Calasparre y Jumilla, donde tiene una mayor representación es en Cieza. Este IGP de melocotón de Cieza es gracias a la combinación de distintas organizaciones... ...de distintos colectivos, de distintas organizaciones, de distintas organizaciones políticas... ...y sindicales y de todo tipo y agricultoras, para que Cieza sea el primer productor de melocotón... ...a nivel nacional, incluso a nivel regional. En total unas 5.861 hectáreas de terreno que pretenden consolidar esta campaña... ...como una de las mejores de la última década. 80 millones de kilos de melocotón que se producen todos los años en Cieza. En datos de exportación, en el año 2022 se llevó a cabo una exportación... ...se cifró en torno a 147 millones de euros la exportación... ...y estamos hablando de en torno a 99.000 toneladas. Datos a mejorar, a fin de consolidar internacionalmente el melocotón ciezano... ...como el producto por excelencia de la huerta de Murcia.